El otro aspecto a mí me parece fundamental, haber pasado de la crítica del extractivismo ahora a la crítica hacia el capitalismo verde, porque el extractivismo es una forma del capitalismo verde, pero no es todo, o sea, el capitalismo verde es todo un proceso que se está dando. Entonces, a mí me parece vital que, por ejemplo, la Cumbre de los Pueblos, el movimiento indígena, el movimiento de mujeres, haya devenido ya en la crítica directa al capitalismo verde y que intente propiciar este cuestionamiento como un problema global, no como un problema solo de América Latina. Pienso que hay que construir nuevamente otro proceso global que vaya más allá del Foro Social Mundial y que vaya más allá de la Marcha Mundial de Mujeres, que vaya más allá de la experiencia global de resistencia que nosotros ya alcanzamos a finales de los años 90 e inicios del 2000. Si nosotros no logramos tener una voz global de resistencia en contra de la economía verde, si no hay un movimiento global que reflexione y piense que la finalidad no es el desarrollo sustentable ni sostenible sino la transformación del conjunto de relaciones mundiales, es probable que el capitalismo verde entre con toda su maquinaria, ¿no? Y eso, o sea, las consecuencias, dada la crisis que tenemos, la crisis medioambiental, son terribles, ¿no? O sea, un capitalismo con un rostro humano destrozando, destrozando a nombre del desarrollo la poca capacidad no solamente de sostenimiento del planeta, sino la poca capacidad de recuperación del ser humano como alguien que debería más bien promover procesos de justicia, ¿no? Y entonces, yo digo, ¿no? Aquí esto que ha ocurrido en Río, más 20, es un poquito el ejemplo, ¿no? O sea, tú ves como la cumbre oficial mostrando dos caras distintas, finalmente saca una declaratoria sumando desarrollo sustentable, más economía verde. Para mí eso es capitalismo verde. Esa cumbre liderada por Brasil y liderada por los países del norte es la consolidación perversa del capitalismo verde a nombre de una serie de categorías que eran de la izquierda. Y eso es súper grave, o sea, lo que acaba de ocurrir aquí en la cumbre oficial desde mi punto de vista es un retroceso mucho mayor a lo que hemos venido viviendo, pero una consolidación en torno al tema del medioambiente de estos países que han dado el giro o están dando el giro del neoliberalismo hacia otro modelo, ¿no? Pero yo no he visto en estos 10 años un encuentro tan común entre Brasil y los países del norte en la perspectiva de un nuevo modelo global. O sea, lo que yo pienso que ha ocurrido aquí en Río, más 20, es la apertura hacia una nueva forma de globalización capitalista, que es la verde, con su patriarcado verde, rojo, el que queramos, y con sus lógicas racistas profundas, ¿no? Pero también lo importante que ha ocurrido en Río es el encuentro débil, fragmentado, aún por germinar o en germinación de la resistencia, también creo que global, pero todavía en un proceso como tratando de reaccionar después de todo este momento de transición de unos 6 u 8 años que venimos viviendo. Y entonces eso es esperanzador, porque si hubiera ocurrido solo lo uno, sin la presencia de la resistencia social y la movilización como la de ayer, pidiendo remediación, pero también pidiendo la eliminación del capitalismo verde, me iría sumamente preocupada. Pero pienso que esta vez ganó el capital. Y esta vez también mínimamente las fuerzas sociales de la resistencia nos hemos encontrado en torno a esta crítica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.